Hay algo que tengo yo que agradecerle a Amelia Que de alguna manera yo siento que he conectado contigo El gallero te estaba enamorando, di la verdad Yo no te mencioné, por alguna manera llega mi nombre a tu cabeza ¿Cuál? No sé, tú debes saber ¿Qué es la real viral? Wanda, ¿qué es la real viral? ¿Qué parió la viral? Yo la vi a ella haciendo una promoción de un rencar el fin de semana Porque a la pobre Wanda, mi amor, venía con todo Venía con todo, con la popola, no la popola La champola Mira, ahora yo no sé Espérate, eso fue lo que yo entendí Wanda venía con todo con la champola Entonces viene la perversa y sale que va a grabar con Sixtin Que grabó con Sixtin Y arriba viene Yailin, mi amor, con todo eso video dando lengua No hubo forma Entonces yo espero que así mismo para lo del Prudential Yailin se prepare Porque realmente la gente la va a esperar para ese espectáculo A no ser que ahora Fit Vicente sea que la vete Como hizo existirá en un momento Entre una y otra Pero es que Fit Vicente no tiene tanto enemigo como lo tiene Esto es un pensamiento en voz alta Que me llegó así, como yo soy espontáneo Ahí vi, ustedes saben que Univision está dominicanizado En farándula y ha soltado a México Un poco en banda Y entonces veo yo, me despierto esta mañana y veo un directo al show cualquiera ¿Por qué? Un click con un reel Con el loguito de Despierta América en el medio para que no se los roben Hablando de que fue vista Yailin y Sixtin Despierta América que es de los más decenticos Que tiene Univision a nivel de la marca que es Despierta América Subieron sus cosas, pusieron su loguito blanco Dando vueltas como directo al show para que no se los roben Y por ahí para abajo Ya está, están dominicanizados Es que la comunidad está demasiado grande en América Y hay muchos dominicanos Y ellos mismos lo saben que cuando suben todos sus videos a nivel de redes Usted mismo puede chequear señores Cuando se menciona Yailin por allá Ahora, en este país lo que supuestamente hay es un par de forces Aquí en la comunicación de la República Dominicana Y voy a darle pie yo a este tema Porque dentro de esos forces que mencionaron Mencionaron a nuestra querida Aris Lady Jiménez Y también a nuestra compañera Rosa Marta Vamos a escuchar un poquito A ver qué fue lo que pasó Cinco forces de las redes sociales La rubia el toque de que era un force O sea, ese es el force de los forces Aris Lady otro force Estoy ayudando con dos ¿Cuál es esa? La modelo de Jessica Mira, te digo algo, mana Tú tienes razón La palabra force en dominicana ¿Qué quiere decir? Usted querer llevar a que algo pase Que habitualmente debe pasar de manera natural Utilizando mayormente la fuerza o la violencia Obligado O sea, es como si Usted está obligando Es como si teniendo sexo Tú quieres que Que obligado el otro llegue No Si te gusta Tú tienes que lubricar sola Y que él dando tu brocha y tu vaina Pero entonces Tú quieres obligado a meter lubricante Para que la vaina entre obligada Eso es force Un force O sin lubricante Estás siendo un ego Un ego interesante Que te lleva Tú no quieres responderle al otro El que está por debajo Que si yo que Porque yo si estoy colocado en el gusto popular Y usted no De todo esto Hay algo que tengo yo que agradecerle a Amelia Y aplaudirle Que te mencionó No more Que me mencionó No, no Que nosotros conociendo su déficit Y su incapacidad para el vocabulario Yo creo que una de las palabras que ella menciona Más bonita y correctamente Es mi nombre Tuviste que linda ella dijo Aris Lady Oye, me da más de todo Que a todo el mundo no le sale bien Aris Lady A gente que dice Aris Lady, Arilerde, todo Aris Lady de manera bonita y ecuánime Lo que si te puedo decir more Es que de alguna manera yo siento que he conectado contigo Y eso es un plus Eso es lo que te agradezco Y le agradezco a la vida Que me ha permitido conectar contigo Que eres una figura en los medios de comunicación Te voy a decir No, conozco a Amelia Algo se hicieron reciente Algo se hicieron reciente Que nos hicimos No tenemos nada reciente Te lo digo porque Yo conozco a Amelia Y ella saltar Cuando el segmento no era ni siquiera de ella Y mencionarla a ustedes dos Oye eso Con mencionarla a ustedes dos Algo hubo El gallero te estaba enamorando Dile la verdad ¿Y por qué tú saltas con eso? Ajá, porque por ahí Es porque conocemos a Amelia No, pero el gallero A esta altura de huevo Algo dijiste O el gallero algo Algo o algo Algo o algo Yo lo que sí sé Que para yo hacer click Con Amelia Ella debe tener sus razones Ella para mencionarte Realmente Es porque tiene una piquiña contigo Yo te voy a decir una cosa Aquí la gente está equivocada Y atención los modelovers Que ustedes Ustedes son unos Unos fans frustrados Y a veces no tienen Dos dedos de frente Nosotros Mencionamos a Amelia Alcántara Porque Amelia da números Y nosotros Lamentablemente Vivimos de lo que usted consume Y como usted consume Lo que hablamos de ella Por eso tenemos que hacerlo No es porque a nosotros No es porque a nosotras Nos plazca Hablar de ella O por lo menos En mi caso Muy personal Lo que yo sí te puedo decir Es que con respecto A los dos nombres Que ella menciona Entre Aris Y Rosa Que no deje responder A la Bernie Hay un solo force Que no No hay ningún force Hay un force No hay un force No hay un force No lo dice a mí Que le he cargado a caballo No Pero al final El tema de ser o no ser force En los medios de comunicación Si la gente no consume Aunque sea una cantidad Muy mínima De lo que hacen Esas personas Que tú dices force No estuvieran en los medios Porque Aris Tiene mucho tiempo Trabajando en los medios De comunicación Y en el caso de Rosa Llegó por un golpe de suerte Y está ahora mismo En dos plataformas Muy importantes En nuestro país Que si la gente No la consumiera Ella no fuese un force Pero sobre todo Force fuera mi amor Que yo estuviera llamándote O punchándote Mencióname Mencióname Y yo no te mencioné Por alguna manera Llega mi nombre A tu cabeza ¿Cuál? No sé Tú debes saber Quizás El gallero Y la otra es La otra es Mi amor No soy force Porque si tuviera razones Para crear Y meterle al bloque Pudiera hacerlo Yo entiendo también Que force Vendría siendo Si Ari Por ejemplo En cualquier programa Que va Está hablando Baba Y tú no vas a hablar Baba O sea Ya habla su babita Tu trabajo Sobre todo Que uno ha venido Haciendo su fila O sea Es que si yo estuviera Ridiculizando Me va haciendo cosas Para llamar la atención No te he escuchado En ningún caso Valdría la palabra force Eh No Hay algo personal Vamos a ver Déjame hablar yo El force es Cuando Eso mismo Cuando una gente No cabe en un lugar O no da para una cosa Si tú la quieres poner Obligado A eso que se refiere En este caso Vamos a hablar La cosa clara Contextualizar Ari Slady No es ningún force Porque es una profesional Del micrófono En el canto En la comunicación La mejor de todas Por aquí Por eso si ya han pasado Cuero y mujeres Nadie lee Como lee esa mujer Eh Y quizás Es que no ha tenido La suerte De que pase Eh Una que lo haga así Entonces En esto De comunicación Lo que tiene Ari Slady Es oro El léxico La imagen Eh La La dicción La preparación La preparación La soltura La chispa Las ocasiones Que ella no se meta De pleno A lo dasal Siendo de lo dasal Que la conocemos Pero que ella no quiera Meterse por un tema De imagen Y de lo que sea Eso es otra cosa En el caso de ella La palabra force No va Simplemente Eh Eh La oportunidad Yo casta Díaz Yo casta Díaz Es un force No Jamás Pero no es tan popular Como las demás Porque no hace Lo de las demás Y force no es Entonces en ese mismo tenor Por ahí En castillo Ari Slady En el caso de Rosa Ella fue La primera Que se esforzó Por un tema Que le pasó De manera personal Con la ley Con la pandemia Y force Fue la primera semana Vamos a ver Que lo que con esta muchacha Ella se fue sola Ella tiene Su Su sex appeal Su bomba sex Su vaina Su locura Porque es una maldita loca Su locura Eh Y entonces En ese sentido Fue force A lo primero Porque después Ella se fue sola Y la gente La aceptó Eh Yo no la veo A ella Como force A Rosa Fue force Como entró A los medios La gente fue Que al final La aceptó Y la gente La consume Cuando Le dan 500 Y cuando le dan 1000 dólares Por hacer Subir una promoción A su Instagram Eso no es un force Es que el producto Le funciona Y cuando la repiten También Coño me fui De que estoy hablando De los virales De semana No 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 Espérate Es que ella tiene dos negocios En uno Entonces Confundí la vaina Eso sí De un negocio en uno No porque No porque Trabaja la comunicación Y trabaja con Jessica Aquí son dos negocios En uno Es que force El que lo quiera intentar Y ni tenga la oportunidad Ni lo pueda hacer Quien sea Que esté en los medios De comunicación Hoy con más O menos sonido Que otro No está en force Está haciendo su trabajo Exacto Es el tema Ahí mismo dijo Para finalizar eso Dice Ahí fue Ya lo comentamos Eso no Que dice Bernie Que ahora se siente En un programa De verdad Ay no Tommy Oye Que no sabemos Que va a pasar Hablamos para contextualizar Lo que pasa es que no lo he visto aquí Nada más lo vi en las redes Que dice Tommy Castillo Que ahora se siente En un programa Al contrario Si él Todos estamos de acuerdo Que cualquier plataforma Que se vaya a hablar De farándula Es una institución De la farándula Él es un buen activo Si Es un tremendo activo Y si Se habla De una plataforma Puede buscar Un trabajador Que esté sobre todo En agencia libre Eso es bueno ¿Dónde Tommy Le estaría marcando? En hablar De Santiago Aunque Santiago Le haya hecho mal Que no es un santo Aunque lo haya Tratado mal El mal En la plataforma anterior Que no es No siempre No es que es Una panacea Si él sale de ahí Y te va a dar un consejo Tommy Que das muchos consejos En la vaina Para las figuras Sin nada de pedir Yo te voy a dar este Sin pedirlo Si tú evitas Hablar de Santiago De Alofoque O de esa O de la empresa Alofoque Media Group De manera destructiva De manera ofensiva Si tú evitas eso Te vas a ver Como el gran profesional Y el tipo agradecido Del comunicado Aquel que subiste Cuando te ibas Ya has hablado Lo suficiente Ya dijiste lo suficiente Decir ahora Que ahora te sientes En un programa Queriendo decir Que lo otro No existía Recuerda Que se te dio Que ahí fue Que se te dio apoyo Que recuerda Que ahí se te reivindicó Que recuerda Que andas montado Un vehículo De lujo Prácticamente Porque se te regala Un vehículo Ahí no hay que ser Agradecido eterno Pero a veces La prudencia No sé si tú me entiendes Me van a decir No son las formas Me van a decir Lambón Y de todo eso Pero le estoy dando Un consejo Que le puede servir Como le ha servido A Amelia A esta altura del juego Con todo lo que se han dicho Amelia no ha dicho Ni del credo La mitad De lo que vivió ahí No y se lleva bien Con Santiago Y se lleva bien Correctamente No hay que hacerse enemigos Sobre todo Que tú puedes volver ahí Y así mismo Puedes salir de Fogarate Y entrar a otro Hablar más Y que hay que contarle Los días Yo le cuento los días A la Berni ahí Al lado de Amelia Porque si hubo una persona Que salió incómoda Tuvo problemas de Amelia Que tuvieron que tumbar Unos videos Donde él iba a decir Cosas personales De ella fea Fue él Porque acuérdense Que ellos trabajaban Junto en Sin Filtro Después de ahí Eran enemigos No entiendo Me imagino que habrá O que hubo Una conversación interesante Antes de que él entrara Para que estuvieran ahí Para que ahora Tenga este canchancheo Y tenga este Esta panadería Esta mudanza de banda Bueno La primicia es esta Para Tommy entrar Tuvo Amelia que aprobarlo Claro Para que usted sepa Claro Amelia tuvo que aprobar Que sí que podía trabajar Con Tommy Con condiciones Que él aceptó Y que el Whitney También aceptó Y Amelia mi amor Sigue tranquila Manteniendo a tu gallero Enfócate ¿Y quién dijo Que está manteniendo a tu gallero? Enfócate Y todo lo que ella trabaja Ella lo mantiene a él Tú no sabías Eso no es verdad Yo estaba ahí Claro que sí Tú lo sabes No por y cómo La veces que yo La veces que yo Comido con ella Quien pague a él Y quien resuelve Toda la baila Hay tarjetas Que se pasan por Yo te transfiero Muy tu paga Feliz Exacto Esto es lo que Pero que sigue enfocada Porque ella está muy bonita Muy difícil Hubo un tiempo Que tú te sacrificaste ¿Por qué así? En parada Yo no me han tenido a Cris En un tiempo Tú no te sacrificaste Como tú Que si Aripari Tuviera parado Si Aripari Tuviera parado Fuera el patrocinador Principal De los programas No porque es que si uno Ten mucha cuenta Que tengo mi marido Mi amor Por eso En este Oye Que en Estados Unidos Como pareja Como pareja Ten mucha cuenta Como pareja Cuando su marido No está bien O su mujer No está bien Uno está para apoyar Es lo correcto Lo que hay que ver Hasta cuándo Y hasta dónde Si tú hubiese estado Para Tú no tuvieras Una agrupación típica Apoyando gente Tú estás loco No mi amor Te equivocaste Hola perdida A mí hay que pagarme Por mí hay que pagar Porque te voy a decir Que se me baja el líbido Se me baja La intención A mí no me importa Lo que él quiera Si a mí se me baja La intención A mí un hombre No me gusta Inmediatamente Yo tenga Que darle mi dinero Para que usted me lleve Ahí se te va El gusto El líbido El gusto se me va I'm sorry El gusto se me va 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 ¡Suscríbete!